¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Pachuca y estoy aquí en el Rocks Bar, fíjense miren este es el logos, trae un Zeppelin por supuesto y aquí tenemos a la gente del lugar, brother ¿cómo estamos? Excelente, es un placer, brother, brother ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues aquí parte de la gente del Rocks Bar, brother. Oye pues hablan maravillas del lugar, fíjate yo no lo conocía, más que de nombre obviamente pero veo que es una referencia obligada para los rockeros, caro. Así es caro, la verdad es que es un bar que ya tiene sus años aquí en Pachuca, lleva aproximadamente nueve años, va a cumplir en octubre, desde que ya cumple nueve años hubo un cambio de administración aproximadamente hace año y medio, donde ya entramos nosotros y la realidad es que si quieres conocer un bar rockero en Pachuca 100% pues tendrá que ser este el Rocks Bar es visita obligada para todos los amantes del rock. Sí, porque incluso la gente que está aquí, que vino ahorita al lugar, pues hablan de que es un lugar que sienten a gusto como es así como en casa, en familia, echan sus traguitos, sus refresquitos, sus botanitas, o comen y todo muy bien pero además estás presentando bandas, música en vivo, ¿no? Sí, la verdad ese es el giro principal del bar, las bandas en vivo, nosotros traemos al bar bandas desde jueves, viernes y sábado principalmente son bandas de covers, como bar, bandas de covers, principalmente mucha banda de Pachuca pero también traemos banda de otros estados, vienen bandas de San Luis Potosí, de Playa del Carmen, vienen bandas de Puebla vienen bandas de Ciudad de México, hacemos tributos en algunos eventos a ciertas bandas rockeras, ya sea en español o en inglés aquí lo que suena mucho es el rock en español principalmente y el rock clásico en inglés, es digamos como que nuestro fuerte y también digamos a tener algunos eventos de algo de metal, metal clásico, metal contemporáneo pero el principal giro del bar es la música en vivo, es un bar pequeño pero muy familiar con muy 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 buen ambiente, la verdad la gente se la pasa muy muy bien y te lo repito mi chavarrota ¿Cómo te va con los permisos y todo? porque en la Ciudad de México es una broncota, brother Lo mismo, lo mismo Ya viste tu rostro Se lo mismo pero en Pachuca Lo mismo pero en Pachuca Pero con aire Sí, 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 la realidad es de que no es fácil, no es fácil tener un bar con música en vivo y menos rockero La gente pone muchas trabas por ahí, tú sabes, la presidencia, etcétera Y luego que van cambiando, ¿no? Sí, van cambiando las administraciones y te cambian las reglas y bueno, lo que tratamos es de adaptarnos para que esto siga, ¿no? Porque además, sí es un bar y todo, pero también tiene todo este aspecto cultural muy importante, ¿no? O sea, que luego no te brindan otros espacios que incluso están destinados a la cultura Pero no te dan chance de que se promuevan los artistas, los jóvenes, los músicos, ¿no? Sí, 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 de eso se trata, ¿no? Que las bandas tengan un lugar de esparcimiento donde puedan interpretar sus rolas, sean covers, sean propias, pero es un lugar pues para que ellos puedan expresar su música, ¿no? Pues claro Si los clientes la disfruten al final, de eso se trata el bar y el chaval rock Y que pues aquí sepan que de vez en cuando se le dan la vuelta a algunos artistas como ahorita Así es Que vienen los Kerigma y la Castañeda, ¿no? Así es, tuvimos la fortuna de que Kerigma aquí nos estuviera acompañando la Castañeda haciéndole publicidad al rock tour 2019, que tú sabes que es este 29 de agosto en el Teatro Bota de Plata, y tú estamos contentísimos, ¿no? Te platico también, John Wyman, uno de los primeros bateristas de Scorpions, es un cliente muy asido al bar, aquí te lo puedes encontrar a lo mejor cada dos o tres semanas, es una personalidad. ¿Por qué vive aquí? ¿Dónde vive? Ya vive, ya vive en Pachuca, de Florida, pero él le trajo un proyecto para acá, para Pachuca, y le encanta el rock, le gusta mucho el bar, y acá te lo puedes encontrar en cualquier chico rato, entonces también la invitación a la gente, ¿no? A nuestros clientes, de que pues aquí no nada más es la música, no nada más es el buen ambiente, en cualquier rato te puedes encontrar alguna personalidad, ya de lo mejor. Oye, qué bueno, brother, finalmente, porque el rock en Pachuca no está tan fuerte, ni tan bullante, no, o sea, hay que hacerle la baticharla, echarle. Sí, 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 hay que estarle trabajando mucho, nuestro fuerte, para nosotros, es ahorita todo, tú lo sabes, viendo las redes sociales, en esa parte, contamos con 48 mil seguidores en nuestra página de férrea, ¡Ah, mira! Eso nos ayuda bastante. Claro. Somos el bar independiente sin ser cadena de Pachuca, con más fans de... ¿Y cuál es la dirección del lugar? La dirección es carretera Pachuca-Tulencingo, kilómetro 3.5, rumbo a Pachuquilla, para que se den una mejor referencia. Pasando a la universidad, ¿no? Pasando a la universidad, la clase universidad, aproximadamente un kilómetro, y la columna se llama el Portesuelva, y los invitar a toda la gente, que los que aún no conocen el barco, este es un barco para roquero 100%. Pues te agradezco tu tiempo, brother, muchas gracias, felicidades por este... Muchísimas gracias por tu visita, y por la entrevista, y estamos en la orden para la gente. ¿Tu nombre, brother? Rafael, para servirte. Rafael, un abrazo, carnal, y gracias. Que estés muy bien. Bien, pues este es el de Rocks Bar, este, como ven, y están aquí ya, bueno, ya terminando un convivio, pero bueno, es parte para que vean. Si no es tan grande, pero a la gente le gusta mucho, y es muy emotivo. Entonces, está padre.